Con mi burrito sabanero al camino de Belén Si me ven, si me ven, el camino de Belén Si me ven, si me ven, el camino de Belén El ocellito bañadero ilumina mi sendero Si me ven, si me ven, el camino de Belén Si me ven, si me ven, el camino de Belén Tuki 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 tu Bofi, duke, 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 duke. Apurante, mi burrito, hemos vuelo a las suchen. Amo, mi burrito sabonero, doy camino, déjale. Mi burrito sabonero, doy camino, déjale. Si me ven, si me ven, voy camino, déjale. Si me ven, si me ven, voy camino, déjale. El luce de la mañana ilumina mi saldero El luce de la mañana ilumina mi saldero Si me ven, si me ven, mi camino me ven Si me ven, si me ven, mi camino me ven Y chico, chico, voy cantándome muy rica Va creando bonito y chico Voy cantándome muy rica, va creando Si me ven, si me ven, mi camino me ven Si me ven, si me ven, mi camino me ven Tuki, 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 apurarme mi burrito que ya vamos a llegar Tuki, 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 apurarme mi burrito vamos a ver a Jesús Con mi burrito sabanero voy camino de Belén, con mi burrito sabanero voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Campana sobre campana y sobre campana una Eso mantiene la ventana para salir en la cuna Belén, campanas de Belén Quiero ser el espíritu que me ibas de traer Recogido tu regalo, a donde vas puesto un sitio Voy a llevar a montar Porque soy un lugar que vino La la, campanas de la la, que los ángeles de otra que me vas de traer Campana sobre campana y sobre campana una Y sobre campana dos Eso mantiene la ventana Porque estoy haciendo adiós Belén, campanas de Belén Que los ángeles de otra que me vas de traer Campanas de Belén, campanas de Belén, con mi burrito sabanero voy camino de Belén Caminando a la la, que los ángeles de otra que me vas de traer Campanas de Belén, campanas de Belén Y sobre campana una Eso mantiene la ventana Pero esa niña en la cuna Belén, campanas de Belén Que los ángeles de hoja que me vas de traer Recorrido tu camino, amame los besos y yo voy a llevar el portal De que solo te repito, me haré campanas de rebelde Y a los ejércitos que aunque te verás me traes Y a los ejércitos que aunque te verás me traes Y a los ejércitos que aunque te verás me traes Y a los ejércitos que aunque te verás me traes Y a los ejércitos que aunque te verás me traes Y a los ejércitos que aunque te verás me traes Y a los ejércitos que aunque te verás me traes ¡Suscríbete al canal!